Bueno, seguimos aquí con lo que es el verse, un día de plomo con la unidad de Iridium, cual es más rendidora, nos da velocidad a la moto, vamos a proceder a hacer el cambio ahorita. Ajá, ¿cómo están compañeros moteros? ¿Cómo están compañeros motoros de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo? Saludos. Aquí en esta oportunidad seguimos con esta serie de reproducción sobre las reparaciones y modificaciones que se le pueden hacer a las motos. En este caso continuamos con Alonso y Robert. El tema de hoy, de este video, vamos a hablar sobre lo que es la bujía. ¿Qué es una bujía? La bujía es simplemente el elemento que está en el motor, va enroscado, tornillado en el motor y da a la cámara de combustión. Ella por medio de una corriente eléctrica, hace explotar la mezcla de aire y combustible que ingresa a la cámara de combustión. Esa explosión es la que impulsa el pistón hacia abajo y mantiene el motor en funcionamiento por sí solo. La bujía necesita de una calibración. La bujía, voy a mostrar una que tengo aquí. Esta es una bujía de cobre. La bujía necesita una calibración dependiendo de los dos electrodos. La piecita interna que se ve ahí en la cámara es el electrodo, por decirlo el positivo. Y esta que está aquí, se le dice electrodo de masa, viene siendo la parte negativa para el circuito de lo que es la bujía. La bujía iría así atornillada en la cámara de combustión y esto estaría aquí y encendería la chispa para explotar la mezcla que ingresa a la cámara, como ya dije. Esa distancia que hay entre el electrodo positivo y negativo, por así decirlo, que no sería el nombre como tal, tiene una distancia de 0,6 a 0,7. Puede ir de 0,6 milímetros hasta 1,2 milímetros dependiendo de las especificaciones para cada motor. Ya hablando de lo que es la bujía, la calibración de la bujía, vamos a hablar sobre las partes de la misma. Como ya mencioné, tenemos lo que es el electrodo interno. Vamos a empezar desde el principio. Este sería el conector de energía, donde vendría el cable que conectaríamos aquí, donde la bobina le mandaría la corriente eléctrica y aquí entraría. Esto es un aislante de cerámica. Por dentro va lo que es el electrodo de cobre interno. Hay bujías que internamente tienen una resistencia para evitar corrientes parásitas. Luego tenemos la tuerca. Tenemos esta arandela que en algunos casos es plana. Esta es cóncava. Dependiendo si es plana o cóncava, es el torque o la aprieta que se le va a dar. Tenemos la rosca, el electrodo de masa y el electrodo como tal. Bueno, quien dice que faltarían partes ahí, pero en esencia eso es la bujía. Tenemos varios tipos de bujías. La bujía con este caso de cobre, en esta es la D8EA. D8EA es la que utilizaría el motor de la Lonson Rover. Tenemos la de cobre como esta, tenemos la de Platinum y la de Iridium, que son las últimas. Actualmente creo que hay nuevas tecnologías que se están probando por ahí, pero esto es como las más clases. Este que es, el Iridium es esto. Como pueden ver, se ve el cobre. Esta ya está usada, está tan nueva. Se ve el cobre, es mucho más grueso que el Iridium. Es muy finita esa puntita del electrodo positivo de ese Iridium. Internamente es cobre, igualmente, o sea, viene internamente de cobre y el Iridium, como un material muy, muy costoso, lo que se pone es esa puntita ahí nada más. Este, ¿cuál es la ventaja de tener una u otra bujía? Hay quien te dice, ponle a tu moto, ponle al carro una bujía de Iridium para que, uff, agarre más velocidad, este, agarre potencia, la moto desplace muchísimo más. A mi parecer, la bujía no es, este, de Iridium. La bujía no es para ganar velocidad, no es para agarrar, este, potencia. La bujía de Iridium, lo que te va a dar es una mejora a la explosión. Se va a aprovechar la explosión en el motor. Mientras la de cobre, es mucho más grueso el material, hay muchos rayos, este, que, muchas partes donde se crean esos rayos de corriente. La Iridium es un solo rayo concentrado, por ende, es un rayo con mucha más calidad y va a aprovechar, va a haber una mejor explosión dentro de la cámara de combustible, de esa mezcla de aire combustible que ingresa a la cámara. Por más de que se vean varios rayos en la de cobre, es uno solo el cual va a ser la explosión. Yo sí considero que la bujía de Iridium, este, aprovecha esa, esa mezcla y esa energía que se encuentra en el combustible y da una mejor explosión. Aparte de que rinde muchísimo más. Mientras está, dependiendo de la marca, rinde hasta unos veinte mil kilómetros, esta puede durar hasta unos cuarenta mil para su reemplazo de cuarenta mil a cincuenta mil kilómetros. Yo con la motocicleta voy a hacer una serie de pruebas con la bujía convencional, la de cobre. Voy a correr, voy a encender la moto, vamos a ver el comportamiento de esa serie de pruebas y después voy a instalar al Iridium a ver cuál es la diferencia que, y que, y que, a ver este, que nos que nos presenta, pues, si mejora, si corre más la moto, que es lo que hace, no. Entonces déjenme revisar porque tengo aquí una, una, una chulética. Menos mal que la vi. Muy importante esto que les quiero comentar. Las bujías tienen un grado térmico. Hay bujías que le dicen bujías frías y bujías calientes. Hay gente que dice, falsos mitos, ¿no? Si estás en una zona fría, en una zona fría en Venezuela, si estás en Mérida, algo así, necesitas una bujía caliente. Si estás en una zona caliente, necesitarías una bujía fría. Eso no tiene nada que ver. Se utiliza una bujía fría o una bujía caliente dependiendo de las especificaciones que necesita el motor. Si un motor, este, calienta muchísimo, necesita una bujía que ayude a disipar el, el calor del mismo. Las bujías tienen esas dos funciones. El producir la chispa para la, para el encendido y para la explosión de la mezcla, para que el motor se mantenga en funcionamiento, y el disipar el calor del motor. Este, en este caso, la bujía para, para la moto, la de un sinrover, un motor 250, no sé sé, 250 comercial. Este, el código viene siendo D8EA. Estas son las nomenclaturas. Esta nomenclatura tiene un significado. El significado va, este, yo se los voy a dejar una imagen por ahí, pero el significado va, este, dependiendo una letra, es el, el tamaño o el, o el tipo de rosca. Este, otra letra es para el tamaño de la tuerca. Y, por lo menos en el caso de, de si tuviera una R, es para, una R, es para decirnos que la bujía tiene una resistencia interna. En este caso no tiene una resistencia interna. Hay una nomenclatura, hay un número, por lo menos en este caso es el número 8, D8EA. El 8 nos dice el grado térmico de la bujía. En este caso la bujía, mientras más alto es el número, más fría es la bujía. Y, y está bien, porque por lo menos el motor de, de la moto, del Lonson Rover, esta que estamos viendo en la imagen ahorita, es un motor que calienta muchísimo. Necesita una bujía, de grado térmico frío, para que ayudes a disipar ese calor. Este un momentito ya, disculpenme esto. No sé si, recuerden seguirme en mi cuenta electromecánico en Instagram, para ver más trabajo. Este, si les gusta el video, eh, suscríbanse al canal, compartan el video, denle me gusta. Estamos, este, para ayudarnos, por ahí se están haciendo, eh, nuevos videos. Vamos a hablar sobre lo que es este, eh, tema de la relación 428 y 520, para ver si ayuda al desplace, si, si ayuda al rendimiento del motor, a que no caliente tanto, a que trabaje más sereno. Eso lo vamos a dejar por otro video. Vamos a hablar sobre la caja, que repuestos, que cosas se le pueden utilizar a, a adaptar a, a, a la moto. Ya que, eh, Lonson y Skygon no, no, no se le consiguen muchos repuestos en, en el país. Recuerden que tengo el contacto, escríbanme para darles el número, facilitarles el número del Panao Suez, que es el distribuidor de los repuestos en, desde la ensambladora. Este, sin más, los invito a que vean el, 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 continúen con el video, con la parte ya, lo que sería, lo que sería con las pruebas que vamos a hacer con las motos. Y recuerden, el tema de hoy, bujías de, convencional, la de cobre y bujía de iridium. A ver, cuál es la diferencia que, que nos da en nuestro motor, si ganamos, este, 50 kilómetros más de velocidad. Seguimos con el video, gente. Estamos entonces ya con la moto, vamos a hacer la prueba con la bujía D8EA, la bujía de cobre. Este, vamos a ver, vamos a seleccionarnos que está la bujía, que sea la de cobre, la que está colocada. Recordemos que ese aislamiento de, de cerámica, que se ve ahí, ayuda a que el cachimbo, se le dice aquí en Venezuela, este, este cable, quede bien agarrado ahí. Vamos a ver si, ahí se puede verificar, vamos a ver si se puede ver el, el, el código. Bueno, no se aprecia muy bien en la cámara, vamos a, a ver si lo captamos. No, no se, no se, creo que no se logra apreciar. Dice D8, D8EA, esta, esta es la de cobre. Bueno, vamos a, a prender la moto en frío, ¿verdad? Vamos a prenderla. Vamos a conectar el, el cachimbo. Disculpen que, le vaya aquí con la cámara, que esté con la cámara aquí. Vamos a asegurarnos que quede bien conectado. Ahí ya está. Vamos aquí, vemos que la moto, ok. Pasamos switcher. Está en neutro. La moto aquí, siempre en frío. Se debería prender con el, con el ahogador, se le dice en Venezuela. No recuerdo otro nombre en otros países en Latinoamérica. Que se le llaman, que es para, este, enriquecer la mezcla. O sea, que entre más gasolina a la, a la cámara de combustión, a la culata. Y, y facilite el encendido, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo enciende aquí. Este es en frío, sin colocar el ahogador. Prende y se apaga. Voy a darle un poco de, de bigote, de acelerador un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poco mínimo. Ahí ya empezó a emparejar un poco, eh. Ahí ya empezó a emparejar un poco. Voy a dejarlo así. Ese sería, este, prendiendo en frío, totalmente el motor. Con la bujía de cobre. Ya ahorita vamos a salir a dar una, una prueba. Una, una prueba de cómo se comporta la moto con esa bujía. Qué velocidad alcanzamos con ella. Ya yo he hecho velocidades de ciento, ciento nueve, ciento diez kilómetros por hora. Recordemos que esta moto está realmente original. Tiene la relación quinientos veinte. La original de, de ella. Su corona de treinta y seis dientes. Y el piñón de trece dientes, si no me equivoco. Este, su carburador está nuevo. La bujía es nueva, de cobre. Y después haremos la, la prueba con la bujía de Iridium. A ver qué diferencias nos, nos da. En el comportamiento de la moto. Entonces, bueno, seguimos aquí. Bueno, vamos a ver este, qué velocidad alcanza la moto con la bujía, con la bujía de cobre. Lo que ha hecho es que, bueno, hay un vuelo de inclinación que quedaron siete diez kilómetros por hora. 110 kilómetros por hora, con un poco de intercambio se mostró cuando llegue al lado quedó un poco más plano la velocidad fue 109-108 kilómetros por hora pero lo máximo que llevó a agarrar fueron 110 kilómetros por hora recuerden que la moto tiene la relación original y estamos probando la diferencia que puede ser una bujía de cobre y cocina y que puede ser una bujía de cobre Al momento, como en que la prueba se alcanzaron esta segunda ronda, no se hacen cuenta se alcanzaron 112 kilómetros por hora por hora a mi favor y por eso digo un poco más de la velocidad pero si por supuesto se siente el cómo se dice en las revoluciones del motor mucho más forzadas siempre tener cuidado con los ciclistas, igual que pedimos que respeten a los motociclistas respetemos nosotros a los ciclistas bueno con esto concluyo, vamos a una subida a ver qué tal la moto se comporta en una subida estáje que estamos en otra subida sonidos sonidos dos sonidos ¡Gracias! 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 Con esto concluimos las pruebas de la moto resumimos nuevamente agarró unos 112 kilómetros por hora en la segunda vuelta en su top speed en la subida en tercera iba bien bien relajada, incluso cuarta perdió un poco de fuerza pero no se notó mucho ya iba como quien dice más relajada en cuarta y bueno, con esto concluimos ya procederemos a a instalar la la logía de Iridium a ver que diferencia nos da, ya vimos la prueba de encendido en frío la prueba de aceleración velocidad y bueno continuamos entonces con el video bueno compañero ¿cómo estás? continuamos con el video disculpe que en la parte anterior del video hubo muchos movimientos lo que pasa es que ya la cámara y no estaba bien sujeta, estaba improvisando y se ve ese movimiento bueno, seguimos aquí con lo que es este, el verso bujía de plomo con la bujía de Iridium cual es más, este, rendidora nos da velocidad a la moto vamos a proceder a hacer el cambio ahorita vamos a retirar la de cobre que está actualmente colocada en la moto en verdad vamos a colocar esto con cuidado recordemos que la la bujía nos va a dar un indicativo de como va a estar este como está trabajando nuestro motor vamos aquí puede ser que ya no debe estar muy apretada nos da una indicación de como trabajando nuestro como está trabajando nuestro motor como está quemando la mezcla vamos a ver como sale esta aquí ya está perfecto bueno aquí comparamos la bujía y vemos que tiene no está quemada no está negra totalmente no está carbonizada que sería señal si estaría negra sería señal de que la mezcla está muy rica de que hay un paso de gasolina puede ser aceite y ese tipo de cosas si estaría rojo totalmente esto este plateado rojo es porque hay altas temperaturas en el motor una mezcla muy pobre vamos a hacer un ejemplo con esta que tengo aquí esta es una una bujía que estaba usada y se ve la diferencia como está carbonizada y eso bueno vamos entonces a poner la de iridium que está aquí nueva vamos a hacer la prueba hoy de el encendido en frío por eso no la hice este el mismo día en el video ya para para darle las mismas condiciones de de no se me ha de igualdad pues que el motor esté totalmente en frío vamos a ver si es verdad que mejora el encendido o facilita el encendido en frío estamos listos ya estamos a punto de ponerla no tengo ahorita el sacabujía hay que tener cuidado con este con el segmento cerámico no dañarlo no forzarlo vamos a quitarle este taponcito este para que permita que pase el cachingo recuerden no puede ni caerse nada porque se puede descalibrar vamos a darle un pequeño aprete como les dije no se aprieta mucho porque esta ya tiene la arandela concava un pequeño aprete y así es suficiente a medida que el motor expanda los metales ya se va a ir apretando la bujía de iridio me salió en unos cuatro dólares y la de cobre me salió está alrededor de un dólar a dos dólares ya colocamos aquí el cachimbo es el conector este que viene el cable de la de la alta bobina vamos entonces a a facilitar vamos a aprender vamos a ver que tal ayer tuvimos un suchazo no aprendió porque recuerden que para facilitar el encendido el carburador necesitamos pasarle el ahogador para enriquecer la mente entonces bueno ayer no lo hicimos le dimos un suchazo y ella aprendió quédate por este lado sobre para que no se no se mate nunca pues al parecer ustedes son testigos ayer con la otra bombilla voy a darlo un poquito aquí de la generación ayer con la otra bombilla vieron que cuando le dimos ella prendió pero automáticamente se apaga porque no hay mucha meta esta bombilla ahí se apagó esta bombilla es facilita el encendido por lo que ya le expliqué la chupa que ya que ya vamos a dejarla en frío dejarlas que mareja un poco escuchemos pero en fin la prueba nos dice que ayuda al encendido la moto en frío y ahorita vamos a salir a hacer las propuestas de lo que es la aceleración para ver si como se comporta entonces bueno quedamos así hay que hallar parejita cortamos entonces con eso tengo algo que decir mantenido en cuatro este tengo algo que decir ah bueno que la bujía es importante con el grado térmico ya que esta bujía si es una bujía de grado térmico caliente a medida que el motor esté caliente esté en funcionamiento si esto se pone a mucha temperatura va a haber una preexplosión en la mezcla por eso es importante el grado térmico de la bujía entonces bueno ya con ese detalle concluimos ya este esta parte donde ya hacemos después las pruebas bueno continuamos aquí con el video tenemos instalada la bujía de Iridium este como vimos el encendido fue mucho más más fácil con esta bujía el desplazamiento en mínimo también se siente mucho más relajado con esta bujía ahora vamos a hacer la prueba del top speed voy a hablarles hasta aquí y luego cuando concluya el paseo va a ser una vuelta una vuelta de ida una vuelta de venida este corriendo la moto esto para para evitar el ruido que se hace ya que no utilizo micrófono y voy a bajar este el sonido continuamos entonces seguimos aquí con esta bujía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos con la prueba de la subida a ver cómo está la moto, cómo se siente. Veníamos en cuarta. Veníamos en cuarta, con eso concluimos y decimos que sí, indudablemente la bujía de Iridium le da un mejor rendimiento al motor. Es decir, la bujía de Iridium no nos va a dar una potencia, nos va a hacer que la moto vaya mucho más rápido, pero indudablemente sí mejora el comportamiento del motor y eso se tradujo a una mejor explosión, a una mejor combustión interna y a un mejor desempeño del motor. Con esto concluimos que indudablemente la bujía de Iridium no es para correr el vehículo, pero sí mejora su performance, su desempeño. Entonces, acompañado con otros elementos, si lo que quieres es ganar potencia y velocidad con un vehículo, con una moto, acompañado con otros elementos, por supuesto que sí te ayuda. Con esto concluimos y vamos a llegar a un sitio donde podamos dar las conclusiones finales respecto al tema, porque no sé si se escucha bien el video. Ya vamos a culminar. Nos despedimos con una vista de Caracas. Compañeros, llegamos ya a la última parte del video. En este video que se tituló, bujía de cobre versus bujía de Iridium, cuál nos haría mejor rendimiento. Concluimos ya el video con las siguientes observaciones. La bujía de Iridium nos dio un mejor desempeño al motor, según lo que yo percibí en la moto. Me ayudó al encendido de la motocicleta en frío. Dio un relente mucho más suave, una aceleración mucho más pareja, progresiva. Y como vimos en el video con la bujía de cobre, en la primera pasada llegamos a unos 110 kilómetros por hora, 109, 110 kilómetros por hora. En la segunda pasada llegamos a unos 112, 113 kilómetros por hora en subida. En tercera ya estaba con un buen comportamiento, ya estaba algo revolucionada. Si la llevaba al máximo, cuando metí cuarta ya la moto se sintió como que bueno, hasta ahí llegaba, no iba a dar más allá, no seguía revolucionando. Con la Iridium en la primera pasada llegamos a unos 111, 112 kilómetros por hora. En la segunda vuelta llegamos a unos 115 kilómetros por hora, si vieron en el video vieron que se atravesó un carro, pero creo que hubiera podido desarrollar unos 116, 117, un poquito más, no sé si hubiera llegado a los 120 kilómetros por hora. En subida llegó a tercera, pidió la cuarta y en la cuarta todavía se mantenía con mucha fuerza. Entonces, digo que la bujía de Iridium no es algo que nos permita o nos dé mucho más velocidad o potencia en nuestra moto o en los carros, pero si es algo que nos ayudaría si queríamos, junto con otros elementos, un turbo, un filtro de aire, un cónico, ese tipo de cosas, nos ayudaría muchísimo. Ojo, no en todos los motores, no en todos los carros, no en todas las motos, pero por lo menos en este caso, en el 11 y Roberto, con las pruebas que hicimos, las pruebas que realicé, me di cuenta y quedé muy contento con la bujía de Iridium. La recomiendo, aparte porque, como ya describí en el video, la bujía de cobre, cada 10.000, 20.000 kilómetros hay que reemplazarla. La bujía de Iridium se cambia cada 40.000, 50.000 kilómetros. Entonces sí, la recomendaría y sobre todo para las motos. Recuerden que si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita para que les avise los próximos videos y compartan el video. Les estaré hablando sobre los próximos videos. Vamos a tocar el tema de la relación. El tema 520-428. ¿Cuáles serían las mejoras? Si nos ayudan desplazas, si perdemos potencia. Tocaremos en otro video lo que sería la caja de la Lonsing Rover. Y daríamos unas ciertas explicaciones. Sin más, bueno, les quedo invitarlos a que se suscriban a un grupo que tengo en Facebook, el Lonsing Rover Venezuela. Y escríbanme por ese grupo para facilitarles el número del proveedor que está en la ensambladora, en el cual le compré los repuestos Lonsing Rover. Sin más, nada, les invito a que le den me gusta y seguimos por aquí comunicándonos y compartiendo más videos de la Lonsing Rover. Saludos, pues. Gracias. Gracias. Gracias.